¿Le pediste explicaciones? ¿Y qué te dijo? Lo negó, pero me di cuenta que mentía. Mira, te juro que no voy a parar hasta poner en evidencia su engaño. Nacidos de la luz, hijos de mía, vayamos al Señor de la mañana. Su caridad disipa nuestras sombras y llena el corazón de regocijo. Nacidos de la luz, hijos de mía, vayamos al Señor de la mañana. Orad, hermanos, que vuestros corazones se abran a la gracia divina, que el Todopoderoso os conceda su luz. ¡Osana! Meditad, hermanos, con suma humildad en vuestra miseria, considerad la impiedad de vuestros pecados, purificad vuestras almas para alabar al Señor. ¡Osana! Ahora, uníos en oración y pedid al Altísimo que conceda a los que hoy están en su templo los dones que han venido a implorar. En especial, pedid por la salud de esta pobre hermana y por la santificación de todos. Para la gloria del divino pastor, nacidos de la luz, hijos del día, vayamos al Señor de la mañana. Nacidos de la luz, hijos del día. ¿Me acompañas de compras? No, yo no tengo que comprar nada. Además, tengo que preparar los guisos para las quesadillas. Ayer me fue muy bien. Está mal, Elena. Está insoportable. Estuve haciendo preguntas sobre la lotería, como si yo hubiera saltado un banco. Es que no quisiste contar nada. Ayer se fue a ver a la doctora de Dianita, ¿y qué crees? Vino a recomendarme que no deje salir a Diana con el argentino ese. ¿Y por qué? Yo qué sé. ¿Crees que puede ser pésimo para su salud mental? Imagínate. Como si mi hija fuera capaz de salir con alguien que no sea Omar. ¿Y qué le puede pasar si sale con el argentino? Yo qué sé. A lo mejor le da un ataque y se puede volver loca. Bueno, ¿vamos de compras? No, yo no puedo. Tengo que preparar mis guisos. Está bien, está bien. Yo voy sola. Bueno. Tengo que preparar mis guisos. ¿Y quién es el director de una compañía competidora de Santelmo Digital? ¿Qué estaría haciendo aquí? No sé. Pero no me gusta que esté rondando esta casa. Es un hombre sin escrúpulos. Hace un tiempo intentó subornarme. Nos estaba esperando. Me adelanté para recorrer la propiedad. ¿Quién era su visitante? ¡Haz, hijos de la luz, hijos del día! ¡Vayamos al Señor en la mañana! Se desgarra en los cielos y veo la luz del Altísimo en todo su esplendor. Es su luz la que baña mis ojos. Ya piadaste de mí, Señor. Bendito sea tu reino. ¡Que la luz lave mis pecados! ¡Que la luz lave las nubes de tus ojos! ¡Recibe el agua de la luz! ¡Ven! 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 Adelante Buenos días, doctora Buenos días, Diana ¿Se siente mejor hoy? Sí, gracias Toma esto, por favor ¿Dónde habré dejado mis lentes? Están aquí, en el buro Aquí están Gracias ¿Vas a trabajar en la computadora? No Solo vine a enseñarle el retrato de Mario Vendré en la tarde Aquí está Gracias, Diana Con permiso Sí, pasa Vengo a ver a la doctora Soy su secretaria Pase por aquí Sí, gracias Si me hace falta Si por aquí Buenos días, doctora Buenos días, Irla Siéntate, por favor Sí, gracias Tenemos que arreglar algunos asuntos La semana próxima voy a volver al consultorio Qué bueno, doctora ¿Todo está en orden? Sí, doctora No hubo llamadas especiales Bueno, todos sus pacientes han estado preguntando por usted La señorita Diana le llamó varias veces ¿Diana? Sí, la señorita Diana Arismendi Sí, sí, claro Dale una cita lo más pronto posible Y por favor, Irma Llama a todos mis pacientes para avisarles Que vuelvo al consultorio Si quieres, puedes utilizar el teléfono del despacho Cómo no, doctora Con permiso Sí, pase Oiga Sí, patrón ¿Vio entrar a alguien antes que nosotros llegáramos aquí? Nada más al señor Ya le dije yo que no vi a nadie, ingeniero ¿Me hubiera dado cuenta? ¿Tampoco vi un coche estacionado de frente? No, jefe En los coches sí no me dijeron ¿Vio usted a alguien sospechoso, ingeniero? Vi a Luther Hendricks Pues por eso me tardé Por el milagro ¿Cómo te viniste? Me trajo un hermano de la secta Un recién convertido ¿Quiere que le cambie de bata? No, después ¿Qué le pasa, doctor? ¿En qué piensa? Está muy callada Diana me trajo el retrato de Mario ¿Y ese? ¿Es don Eduardo? Sí Ahora estoy segura ¿Comemos juntas? Sí Mi mamá se fue de compras Y Malena seguro que va a comer con Gonzalo Por cierto, a ver si Gonzalo no le cuenta que salí con Mario Ay, que tiene de malo Es que no le dije que lo había visto Además, la doctora me lo prohibió Ay, esa doctora tuya tiene unas ondas de lo más extravagantes Habíamos de ir con la señora del tarot Tengo que ir con Omar en la tarde Ay, pero si ya fuiste en la mañana No, fui a llevarle a la doctora el retrato de Mario Bueno, ¿y qué te dijo? Pues vea lo más raro No me hizo comentarios Se quedó viendo la foto Fácil Después me dijo que la próxima sesión Iba a ser en su consultorio Se debe haber quedado muda Porque Mario es guapísimo Cuidadito, ¿eh? Ya pronto podrá ir a buscar Puedo esperar más, Jordana Quiero que vayas tú Quiero saber cómo es Cómo habla Qué... Qué hace Por favor, quiero que me platiques No sé su dirección Búscale en la agenda de Omar Cuando Mercedes no te vea La agenda está en la biblioteca Ay, Jordana No sabes qué suplicio estoy viviendo Solo puedo pensar en él No resisto las caricias de Omar Y disgusta su presencia Por eso tenemos que irnos de aquí Lo más pronto posible Fui a la casa de Madame Moret Ya comenzamos a trabajar en la clínica Ay, apuesto a que a ella no le gustaría Ver su casa convertida en una clínica Pobre señora ¿La llevaste ayer al aeropuerto? Sí Y era la imagen viva de la desolación ¿No viste a Mario? Ajá Precisamente él vino a dejarme Ay, ojalá no se le haya ocurrido Llevarle el libro a Diana La doctora prohibió que se viera ¿Por qué? Interfiere con el proceso de psicoanálisis Eso es una tontería Es un psiquiatra Y debe seguir sus indicaciones ¿No le preguntaste a Mario del libro? No me acordé Hablamos de otras cosas Hasta me olvidé de decirle Que Madame Moret iba a vender el cuadro Si lo ves más tarde Pídele al libro Ajá Mira Esto ¿Cómo está Jordana? ¿Necesita algo? Buscaba un libro de la doctora ¿Cómo se llama? Ya no importa Luego vengo por él ¿Mario Villarreal? Vine a raptarte Te voy a llevar a un restaurante maravilloso Quedábamos en que íbamos a pasear nuestros encuentros ¿No, Mónica? Bueno, sí Vi a tu casa esta noche ¿Qué muerto, Mónica? Tengo otros planos Te prometo portarme bien Te prometo que no voy a ser tontería Ya las estás haciendo ¿Quién es? Omar Santelmo Mira Esto es un vestido para Diana Esto Ah, no Unas partidas para mi chica Una bata ¿Y todo esto compraste? Sí Son los galos para mí Para mis hijas Ay, te gastaste toda la lotería Ay, ¿qué? Ya me socorrerá Dios con otro premiecito Mira No cabe duda, jefe Es ella ¿Por qué tan seguro? Asistí a un rito religioso Y la vi caer en trance Luego le impuso las manos a una mujer ciega Y le devolvió la vista No seas tonto, Falcón Esas son patrañas ¿O es que ya crees en los milagros? Lo del milagro pudo haber sido una farsa Pero Jordana tiene poderes Dime, ¿cómo es ella? Fea y tonta Con decirle que cree que es una iluminada ¿Y dices que trabaja Con la amiguita del doctor? Sí, jefe No la pierdas de vista Esa mujer Tiene que ser nuestra Aunque no la conozco He comenzado a desconfiar de la doctora ¿Por su parentesco con Omar? No sabemos si son o no parientes Ella es la psiquiatra de Diana Están aliados, Malena Los dos se han empeñado En que tu hermana se case con el doctor Ha llegado el momento de actuar Quiero que me traigas a esa mujer ¿Entendiste? Sí, jefe Pero... ¡Carronada! Ponte de acuerdo con Galván Pero naturalmente sé prudente Debes quedar fuera del asunto Es preciso que ella siga confiando en ti ¿Cómo te gusta complicar las cosas, Gonzalo? Es obvio que Omar está enamorado de Diana ¿Qué interés podría tener en casarse con ella? Tienes razón Estoy viendo moros con tranchetes No estás enojada, ¿verdad? Ay, claro que no Entonces déjame ver ese cuento que dices que acabas de escribir Ya pronto se darán a conocer los resultados del concurso, ¿eh? Ay, no me lo menciones Porque comienzo a ponerme nerviosa Hola, Diana ¿Qué estás haciendo? Estoy terminando el trabajo No me extrañaste ayer Pues sí Sabes, Diana Yo te extrañé muchísimo Ya me voy ¿Tienes alguna otra cosa? No, por hoy es bastante Tengo que hacer unas llamadas al extranjero Después voy a estar un rato con Irene Si quieres, vete a tu casa y te pones guapa ¿Qué? ¿Vamos a salir? Cenaremos con mi tío Quiero que conozca a mi prometida No soy tu prometida, Omar Hoy conocí a Omar Santelmo Pronto podré entablar el contacto con él Para averiguarlo de la medium Entabla el contacto Pero déjalo de la medium pendiente Tenemos una pista segura Y ya di a Falcón instrucciones precisas El doctor me iba besando a Mario Mejor Procura que no sepa que eres empleada mía Mario Estaba esperando ¿Por qué? No debemos de vernos Soy novia de Omar Mírame a los ojos, Diana Yadim Diana ¿Lo quieres? Soy novia de Omar Por cierto Le di al maestrito al farro las huellas de Mario Parecía un ratón asustado ¿Crees que eso funcione? Mañana lo sabremos Estamos a punto de conocer los mecanismos claves De este granaje ¿Quién estás enamorada de Omar? No Entonces no la puedo impedir nuestro amor Y amor, ¿sabes? Nunca quería amar de esta manera De todas maneras ¿Cómo van tus relaciones con Mario? Bueno, es bien, Lutero Ya hasta me dio la llave de su departamento Tómelo, doctora Le va a caer bien Gracias, guardate Irín ¿No? ¿No? Voy. Te voy a hacer un salón, ¿no? Mañana, Payela. Y si es bien. Esta es la noche. Jordana, ¿puedes irte a tu cuarto, por favor? El doctor y yo tenemos que hablar. Tienes que controlarte. No la soporto. Siempre está espiándonos. ¿Qué te puso tan de mal humor? Diana, acabo de sorprenderla ahí afuera en la puerta de mi casa. Haciéndose arrombacos con Mario Villarreal. Te prometo aclarar las cosas con Omar. No puedo hacerlo de golpe. Él me quiere mucho y se ha portado muy, muy bien conmigo. Diana, yo no creo en el amor de Omar. Te dije que te la llevaras lejos. No podía abandonar el proyecto de la clínica. Diana es más importante. He sido un plato. ¿Por qué la llevases en Telmo Digital? ¿Por qué permitiste que conociera a Mario? Te noto un poco nerviosa. ¿Qué me estás ocultando algo? Mario anda con otra mujer. No me vayas a decir que estás celosa. Pobrecita. ¿Crees que Omar no me ama de verdad? No lo sé. Es que tú dijiste... Yo lo dije porque siento celos de todo lo que pueda alejarte de mí. Diana, te amo con todas mis fuerzas. Yo también te amo. Y sé lo que es el amor. No la puedo tener bajo un capello. Entonces apresura la boda. Hoy voy a presentarla con mi tío. ¿Y qué ganas con eso? Presionarla. Diana es muy débil y sé cómo manejarla. Acabas de descubrirla con Mario Villarreal. Sí. Pero también descubrí otra cosa. Mario Villarreal tiene un amante. No le dije a Malina que los habíamos visto. ¿Y por qué? Mi psiquiatra me dijo que no debería verte por un tiempo. ¿Y la doctora del conde? Sí, así es. Piensa que es perjudicial para mi psicoanálisis. Está bien. Guardaremos nuestro amor en secreto. Por favor, no me pries de tu compañía. Vámonos. Esta noche voy a cenar con Mario. Y tengo que arreglarme. Muy pronto la sombra de amor dejará de interrumpirnos entre nosotros. ¿Vamos? Estás celosa, Mónica. Pensaste que Villarreal iba a tomarte en serio. ¡Ay, Mónica, Mónica! ¡Ay, Mónica, Mónica! ¡Qué niña tan traviesa! Ten cuidado, Mónica. Vas a tener que arrepentirte. Me espera un momento. Voy a hacer el libro que dejé en la casa de Gonzalo. ¿Y para qué? Para que se lo viese a Gonzalo. Así Malina no sabrá que nos vimos. Tampoco se lo vayas a decir a Gonzalo, por favor. Creo que ya se lo dije. Pero estoy seguro que me guardaré secreto. Mario, en serio. Nela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Está mi mamá en la casa? Sí, llevo hace un buen rato cargada de paquetes. Bueno, no me traigo. Está bien. Nunca la había visto tan feliz. Los vi besándose en la oficina. ¿Quién es ella? No sé. Una mujer muy llamativa. Hay que investigarla, Omar. Lo que voy a hacer es quitarle la careta a Mario para que sepa de una vez por todas que no puede burlarse de mí. Cualquiera diría que estás celoso. No lo estoy. Pero Diana va a pagar muy caro su engaño. Solo me importas tú. Solo podría tener celos de ti. Qué bueno que llegaste. Habló Omar. Y dice que debes ponerte un vestido de noche para la cena. Pero es que no tengo ninguno, mamá. Afortunadamente tienes a tu madre que piensa en todo. Hoy te compré un modelito precioso que estaba embarata. Lo puse sobre tu cama. Es que después lo veo. Bueno, ahorita tengo que bajarle un libro a Marisela que le urge muchísimo por la clase de mañana, mamá. ¿Estabas con Marisela? Sí. Es que pasó por mí a la casa de Omar. Ah, con razón olvidaste tus libros. El doctor se preocupó mucho y bajó corriendo para dártelos. Pero ya no te alcanzó. El doctor me odia. Quizá qué cosas le dijo de mí en ese idioma extraño. Es ruso. Nos conocimos en Moscú y ahí nos enamoramos. Nos quedó la costumbre de hablar algunas veces en esa lengua. Para recordar, yo ya no tengo recuerdos de mi amor con Omar. Mi único amor es Mario. Y Diana me lo está arrebatando. Omar los encontró juntos. Hay que orar para que sea castigada. Hay que pedir su perdición eterna. Ella quiere robarme otra vez el amor de Mario. Es el retrato. ¿Ya la saludó a usted? Sí. Ella lo tuvo en sus manos. Debe haber puesto sus deseos, sus pensamientos. Debe haberlo cubierto de besos, doctora. Debemos quemarlo. Para que don Eduardo se olvide de ella para siempre. La vaporificación del fuego. Préndalo, doctora. Préndalo. Una vez te di la muerte en las llamas de la hoguera, ahora con el fuego destruyo tu amor por Diana. Purifico tu corazón. Convierto en cenizas tu recuerdo. Señor, que nadie se oponga a tus designios. Que nada ofenda a la enviada del reino. Tus enemigos deben perecer y sufrir la humillación en el abismo. Yo también me siento feliz. Estoy muy enamorado de Diana, señora. Dígame, Nela, por favor, ingeniero. Diana es como la hija que nunca tuve. Y voy a ayudarla en todo lo que pueda. Muchas gracias, Nela. Gracias. Aquí está. Gracias. Aquí está, Nela. Bueno. Pero, ¿y mi retrato? Me lo pidió la doctora. La fuerza de la oración es grande. Más tarde volveré al templo y pediré a mis hermanos que me ayuden a interceder por usted. Diana no es el único peligro. En la vida de Mario hay otra mujer. Tenemos que conocer su nombre. ¿Qué? No te vas a salir con la tuya, Mario Villarreal. No alcancé a copiar la dirección. Es que llegó la señorita Diana. Antes de irte al templo la anotas. Pero ten mucho cuidado con amor. Cuando quiere que vaya yo a visitarlo. Lo más pronto posible. Te queda perfecto. Pero a mí no me gusta, mamá. El color es un poco triste. Por eso estaba embarata. Pero es que no me atrevo a llevarlo. Mejor me pongo mi vestido blanco y ya está. Ese no es un vestido de noche. Pues no importa. Con este me voy a sentir muy mal. Te lo compré con muchos sacrificios. Pero claro, eso a ti no te importa. Me paso la vida pensando en ustedes y no me lo agradecen. Pude haber gastado en un abrigo que tanta falta me hace. Pero preferí. Para ti solamente soy una vieja de mal gusto. Perdóname, mamá. El vestido está muy bonito. Es que es el color. El color te sienta perfectamente. Está bien, mamá. Si eso te hace feliz, voy a llevar esta noche. Le dije muy claro que no quería volverla a encontrar aquí. Lo estaba esperando. Quería avisarle que voy a salir. La doctora no debe quedarse sola. Me iré cuando ella esté dormida. Yo voy a regresar tarde. Por mí no regrese. Me molesta su presencia. Nunca me separaré de la doctora. No me provoque, Jordana. Yo soy el más fuerte y le aseguro que tarde o temprano la echaré para siempre. Se puso furioso. Me dijo que no volviera. ¿Que vio sacar la dirección? No. Estoy segura de que no. Aquí la llevé. No, entonces, ¿por qué se enojó tanto? Porque me odia. El doctor es capaz de matarme. Ya me voy, doctora. Sí, está bien. Bueno, pues ya con esto se terminan todos los trámites de contrato y compromiso por ambas partes. La minicomputadora de amante digital es ya un hecho. ¿Y cuándo comenzará a fabricarse, señor? El lunes próximo. Bueno, ya todo está listo. Vamos a hacer una rueda de prensa y un brindis. Gracias. Por cierto, hoy también voy a tener una cena de jala. Le ruego que me acompañe. ¿Pero que celebra algo en especial, señor? Es una alegría personal. Algo que puede cambiar el destino de esta empresa de Irán. Encantado. Clarita le va a dar la dirección. Claro que sí, ingeniero. Perdón, ¿es etiqueta, señor? Sí, estoy echando la casa por la ventana. Es algo relacionado con mi sobrino. No. No. Gracias. Este cuento es magnífico. Lo leíste con ojos de cariño. No, no. Es muy original. ¿Cómo se te ocurrió hacer una historia de mineros y situarla en Zacatecas? Me inspiró Leonor de Santiago. Deberíamos ir un fin de semana a esa ciudad maravillosa. ¡Mario! ¡Qué sorpresa! Hola, ¿cómo están? Muy bien. Gonzalo. Hola, Mario. ¿Quieres una copa? No, no. Solo vine a entregarte el libro de Diana. He tenido mil cosas que hacer y no pude llevárselo. Yo se lo daré. Gracias. Bueno, me voy y tengo una cena con el ingeniero Santelmo. Mario. Madame Moret está dispuesta a venderte el cuadro. Nacidos de la luz, hijos del día, vayamos al Señor de la mañana. Este es el momento de hacer vuestras peticiones al Altísimo. Cerrad los ojos y pedid con humildad y recogimiento. Nacidos de la luz, hijos del día, vayamos al Señor de la mañana. Nacidos de la luz, hijos del día, vayamos al Señor de la mañana. Nacidos de la luz, hijos del día, vayamos al Señor de la mañana. Nacidos de la luz, hijos del día, vayamos al Señor de la mañana. Esta chalina de malena se te ve preciosa. No tengo bolsa. Pues llévate la mía de Shakira. Ya está muy viejita, mamá. Ay, ahora están de moda las antigüedades. Ay, yo voy. Buenas noches. Fue una ceremonia muy edificante. ¿Hizo alguna petición al Rey de Reyes? No me siento digno. Todos somos ovejas de la Grey Divina. ¿Puedo llevarle mi coche? Bueno, la doctora se quedó sola y no quiero tardar. Ha sido una bendición de Dios el haberla puesto en mi camino. Es usted una mujer extraordinaria. Siento por usted una gran admiración. Me gustaría verla con mayor presencia. Siento por usted una gran presencia. Mierda a la Prado de Malena. Siento por usted una gran presencia. Gracias por ver el video.